Lady Tepito sube video para desmentir que se haya quitado la vida. No se pasen de ver, sigo viva, no me he detonado. Luego de correrse como pólvora la noticia de que aparentemente Daniela Márquez, la mujer mejor conocida como Lady Tepito, había partido al cielo al acabar ella misma con su existencia, al no soportar las burlas y críticas que generó en todo el país, luego de agredir a un par de personas que exigían justicia por el feminicidio de una mujer afuera de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia y se revelara que había sido encontrada sin vida por la cacería de burjas en redes sociales que ocurrió en su contra y no soportó. Finalmente, de la forma más vulgar, nacañera posible, pero también muy transparente y callando bocas, Lady Tepito grabó un video para pedirle a la gente que no se pasen de ver, ya que ella no se ha muerto, sigue vivita y coleando, respirando oxígeno y lamentó a la madre a los que inventaron su supuesto deceso, con un look que emulaba Sandra Cuevas y Morticia Adams en tiempos de hambre, con su peculiar imagen en su mayoría negra y sombría, Lady Tepito señaló que sigue en esta tierra y pidió no inventar mamadas porque luego los que se llevan no se aguantan. Al chile que pedo, uno ya no puede ser celebridad y disfrutar su fama a gusto porque luego luego te andan matando, no se pasen de ver, que luego no aguantan y se la andan sacando, mi pecho no es bodega pero tampoco es ataúd, sigo aquí, que no me ven, soy yo, la Lady Tepito respirando aunque les duela cabrones. Al chile para que me hagan mi cristiana sepultura falta mucho, al rato en una de esas yo como el chabelo, los ando enterrando a todos primero, así que no se pasen de ver que a quien si les va a cargar la calaca es a otros, sobre todo a ese voz de Tepito que inventó mi muerte, ya vi la paginucha esa y ya ando con mis compas de Tepito rastreándolo para partirle su madre, que se me hace que el que se va a ir con San Pedro es otro, luego no ande llorando por sus mamadas, que ni un clave le vamos a ir a dejar al hijo de su puta madre, comentó la fina dama. La mujer presentó el video el 18 de junio, días después de viralizarse su supuesta muerte, y señaló que en su familia todos fallecen de viejitos, por lo que ella no será la excepción. A mí me van a enterrar cuando ya esté ruca, pero entera, en unos 70 u 80 años más, así que se chingan, que todavía hay Lady Tepito para rato y el que no, que se largue de las redes sociales o de México, que todo este cantón es mi territorio, avalado por mi cabecita de algodón, López Obrador, puntualizó la erudita.